Buenas tardes, buenos días a todos. Yo voy a hablar de los problemas de salud mental en población adulta con discapacidad intelectual, como ya presentó Georgina. Antes de nada, plantearnos qué es la salud mental. Esto es un webinar divulgativo y creo que tenemos que empezar desde el principio. La salud mental no es sólo la ausencia de enfermedad mental o de un trastorno psiquiátrico, sino que es mucho más. Y como bien define la Organización Mundial de la Salud, pues es un estado de bienestar que nos permite contribuir de forma activa en nuestra comunidad y ser capaces de superar el estrés normal y asociado a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Evidentemente, cuando tenemos un trastorno mental, esto afecta a nuestra salud mental y por eso en mi intervención vamos a hablar un poquito sobre las prevalencias de los trastornos psiquiátricos tanto en población general como en población con discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuántas personas sufren un trastorno mental? Bueno, hay diferentes revisiones. Yo he utilizado una que es bastante reciente. Se estima que más o menos la prevalencia de trastornos psiquiátricos en población general estaría en torno al 15-17% y en población con discapacidad intelectual, como tú ya avanzaste, Georgina, pues esto se multiplica hasta el 33-34%. O sea, estamos hablando de una multiplicación por dos y cuanto más severa es la discapacidad intelectual de la persona, pues mayor es esta prevalencia de trastornos psiquiátricos. ¿Y cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes? Las personas con discapacidad intelectual. Bueno, aquí he utilizado un artículo de Cooper que es un poco antiguo, pero me gusta este artículo porque estratifica con un buen tamaño muestra los diferentes trastornos psiquiátricos en función de los criterios diagnósticos utilizados. O sea, criterios diagnósticos específicos y criterios diagnósticos generales. Siguiendo este artículo de Cooper que, como os decía, me gusta porque estratifica los trastornos psiquiátricos en función de diferentes criterios diagnósticos, el trastorno psiquiátrico más prevalente sería el trastorno del espectro autista con un 7,5%, si bien sabemos que en artículos más recientes, en literatura más reciente, no del 2007, pues esta prevalencia del TEA sería aún superior. Igualmente, aunque tomáramos como base un 7% de TEA que se queda corto en población con discapacidad intelectual, si lo comparamos con la población general, que es de un 13 a un 29,3 por mil, la diferencia es sustancial. Y un tema más importante es que sabemos que el 46,7% de las personas con trastorno del espectro autista presentan una discapacidad intelectual asociada. Como segundo trastorno psiquiátrico más prevalente, tenemos los trastornos afectivos, aquí incluyendo trastornos, pues el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, trastorno esquiza afectivo, con un 6,6%. En tercer lugar, los trastornos psicóticos, con un 4,4%. Y en quinto lugar, englobaríamos los trastornos de ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos. Juntos estaríamos hablando de en torno al 5%. Vale, la pregunta cuestión que nos hacemos todos los clínicos en la consulta es que si la persona que tenemos delante presenta o no presenta un trastorno psiquiátrico, porque en muchas ocasiones esto no es tan sencillo, sobre todo cuando tenemos dificultades en la comunicación verbal. Entonces, ¿cómo lo hacemos los clínicos? Bueno, de base, lo que recomendamos es utilizar entrevistas diagnósticas especializadas, adaptadas a la discapacidad intelectual y criterios diagnósticos adaptados a la discapacidad intelectual. Aquí tenéis los más frecuentes, hay otros, pero bueno, nosotros en el área de DI y salud mental mayoritariamente utilizamos los criterios DMID, que derivan de los DSM. Se pueden utilizar los DCDD, dependiendo de cada gusto, pero sí que es importante utilizar criterios adaptados. El siguiente punto que quería tocar es el tema de la conducta problema. ¿Qué es la conducta problema? Bueno, la conducta problema, esta es la definición de Emerson, que es la que mayoritariamente se utiliza, pues es un comportamiento anormal, de una suficiente intensidad, frecuencia y duración, que va a comprometer la integridad física de los otros o de la persona en sí mismo, o que dificulta el poder utilizar los servicios comunitarios. Esto sería la conducta problema. O problema conductual, o challenging behavior, depende de la nomenclatura que utilicemos. ¿Cómo es de común la conducta problema? Pues entre un 30 y un 60% de la población con discapacidad intelectual van a presentar problemas de conducta y si nos ceñimos a la población con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la prevalencia de conducta problema va a ser superior. ¿Por qué se desencadena la conducta problema? Bueno, pues hay diferentes causas, aquí he puesto algunas de ellas, las que considero que son más destacadas, pero hay otras, ¿no? En primer lugar, la comorbilidad médica y somática es algo que siempre tenemos que tener en consideración cuando un paciente presenta un problema conductual que no era conocido antes y se presenta de forma súbita, siempre hay que descartar que no haya un problema médico por debajo, que no hayamos podido diagnosticar, que puede ir desde problemas gastrointestinales, un dolor de muelas o una infección de orina. Esto es una de las causas más frecuentes de los problemas de conducta. La segunda de las causas de las etiologías sería la funcionalidad de la conducta, las conductas que tienen una función, ya sea una función comunicativa, ya sea una función de búsqueda de atención, ya sea una función de una búsqueda de ayuda. Para esto, evidentemente, es necesario hacer un correcto análisis funcional de la conducta para poder discernir cuál sería la causa y, en ese caso, tratarlo de una forma consecuente. En tercer lugar, los trastornos psiquiátricos subyacentes. Si bien no es la causa mayoritaria de los problemas conductuales, las personas con discapacidad intelectual es una de las causas, existe y se ha de conocer. En Georgina creo que fue la que introdujo el tema de los equivalentes conductuales para los síndromes psiquiátricos en población con discapacidad intelectual, como se manifiesta una depresión mayor en una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, a través de una irritabilidad, un aumento de la heteroagresividad, autoagresividad, un aumento de las estereotipias, etcétera. El cuarto punto es la epilepsia. La epilepsia es la patología médica más prevalente, las personas con discapacidad intelectual, e influye en el comportamiento de los pacientes tanto en positivo como en negativo. El fenómeno de normalización forzada, cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, tiende a compensar determinadas patologías psiquiátricas, sobre todo del tipo del espectro psicótico, pero también puede empeorarlas por un fenómeno de irritabilidad, o sea, un fenómeno de inestabilidad eléctrica, produciendo cierta irritabilidad en el paciente. También es muy importante tener en consideración los fármacos antiepilépticos y las consecuencias que estos puedan tener a nivel conductual. Por otro lado, los fenotipos conductuales, que ya se ha comentado en la primera presentación y en la introducción, así que no voy a entrar, o sea, determinados síndromes que se asocian a determinados trastornos psiquiátricos o conductas. Y por último, la desregulación cognitivo-emocional, o sea, que siguiendo la teoría de Anton Dosen, y desarrollada posteriormente por el grupo alemán de Tania Zappock, si existe una desregulación en el desarrollo cognitivo-intelectual y el desarrollo emocional, esto va a dar lugar a problemas conductuales en muchos pacientes y también va a ser caldo de cultivo para el desarrollo de determinados trastornos psiquiátricos, sobre todo el carácter afectivo. Mensajes para llevar a casa. Las personas con discapacidad intelectual tienen más prevalencia de trastornos psiquiátricos que la población sin discapacidad intelectual, perdón por la rata. Los trastornos de conducta pueden tener diversas etiologías, que es lo que he intentado explicar someramente. Dos minutos. Perfecto, ya termino. Se requiere de un correcto diagnóstico y de un abordaje multidisciplinar y el objetivo prioritario es ofrecer una asistencia de calidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias.